¿Qué hace la educación física por el cerebro? Hace un montón de cosas la actividad física que orientadas a través de la materia, pues os los voy a explicar. Y después también tengo la intención de explicaros algunos conocimientos de la neuroeducación que vale la pena tenerlos en cuenta en las clases de educación física, o sea que son esas dos perspectivas. ¿Vale? Vamos a ver primero cómo tienen el cerebro las tres personas que han venido haciendo actividad física y cómo tenemos el resto. ¿Vale? Uy, la primera cosa que os quiero decir. Hay un grupo importante de neurocientíficos que nos explican lo siguiente. Nos dicen, oye, en realidad es la necesidad del desplazamiento el motivo de que el cerebro exista. Es más, este grupo de neurocientíficos está convencido de que si el sistema nervioso de los seres vives es como es y si eso es sofisticado la forma que es, es porque han necesitado de movimiento para sobrevivir. ¿Sí? Y es más, dan un paso más y dicen, a lo mejor, como tenemos sociedades tan sedentarias, por eso ha aumentado el número de enfermedades neurodeginativas o el número de situaciones, estados emocionales no adaptativos. Entonces, es interesante lo que explica Rodolfo Llinás que dice, tú fíjate, quien tiene cerebro se mueve y quien no, no, las plantas no tienen cerebro y no se mueven. Y nos explica el caso de un animal marino que se llama ascidia. La ascidia nace y campa por el mar buscando una roca o un arrecife donde quedarse bien pegadita el resto de su vida. Pues resulta que cuando lo encuentra, se asenta allí y se queda ya estáticamente, se come su cerebro. ¿Y por qué se come su cerebro? Porque como ya no se mueve, no lo necesita. Y esto creo que es el punto de partida que debemos tener. Claro que sienta bien hacer ejercicio físico desde esta perspectiva. Si sabemos que tenemos un sistema nervioso tan desarrollado porque hemos necesitado movernos, porque la actividad física ha sido nuestro medio, ¿sí? ¿Cómo no va a sentar bien? ¿Vale? La primera cosa, compartir con vosotros. Esto no hay duda. Se sabe que es así y hace tiempo que se sabe que es así. La actividad física y el ejercicio físico, sobre todo cardiovascular, impactan positivamente en los procesos de aprendizaje y memoria. ¿Por qué? Porque cuando nos movemos y cuando nos movemos a menudo y es nuestra manera de estar en el mundo, nos expresamos a través del movimiento, realizamos actividad física, sobre todo si es cardiovascular, aeróbica, ¿sí? Hoy, contamos con una serie de sustancias que provocan una serie de adaptaciones en el cerebro que son perfectas para aprender, memorizar, prestar atención y todos los procesos de aprendizaje relacionados con el aprendizaje. Os voy a hablar un poquito de estas sustancias y lo que pasa en el cerebro. Os voy a hablar de los factores neutróficos y de algunos neurotransmisores que básicamente lo que provocan es un encendido del cerebro. Fijaos en esto. Esto es un cerebro tras sentarse en silencio a cabo de unos minutos. ¿Sí? O sea que, al cabo, de aquí a un rato os haré mover. Porque a mí me interesa que tengáis un cerebro activo con los dos hemisferios el máximo de conectados posibles, alertas, súper atentos, etcétera, etcétera. Bueno, caminar 20 minutos es hacer ejercicio físico y transforma el cerebro. Y resulta que esta transformación es muy válida para aprender. Mirad, en concreto, el factor neutrófico estrella es el BDNF y que básicamente provoca tres cosas muy importantes en el cerebro. ¿Vale? La primera de ellas es la neurogénesis. La neurogénesis es el hecho de que nazcan neuronas en el cerebro. Lo que en muchos años se dijo que no podía ser, ¿no? Es imposible que nazcan neuronas en el cerebro. Las neuronas son las células del organismo, que si se mueren, ya está. ¿Sí? Esto ya se sabe que no es verdad y que, según qué estructuras del cerebro, hay nacimiento de neuronas constantemente. ¿Sí? Y precisamente, destaco el hipocampo y los ganglios basales porque son estructuras directamente relacionadas con los procesos de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que hacen actividad física de forma regular tienen el volumen del hipocampo más grande que las personas que no. Es más, hoy ya se sabe que el hipocampo es una estructura que cuando envejecemos pierde el volumen. Pues hoy se sabe que la actividad física continuada contrarresta la pérdida de volumen a largo plazo. Y esto vale la pena tenerlo muy en cuenta porque es uno de los argumentos. La otra cosa nos debe sonar más. Todos sabemos que cuando hacemos actividad física, ¿sí? Se aumentan capilares y el riego sanguíneo y el aporte de nutrientes y de oxígeno en las zonas mejora, pues también en el cerebro. ¿Vale? Siempre, siempre que hacemos actividad física. Y esto favorece a una mayor y mejor actividad en el cerebro. Y después, lo más importante, cuando hacemos actividad física, BDNF favorece la sinapsis, favorece las conexiones entre neuronas, si no hubiera sinapsis, no habría aprendizaje. ¿Y qué favorece la sinapsis? Es ejercicio físico. Es una noticia increíble. Bueno, ya sé que yo soy muy flipada, ¿no? Yo digo como, pero no os dais cuenta, pues que es muy importante, porque toda la neurociencia actual nos dice la cosa más inspiradora de nuestro sistema nervioso es que es plástico. Y es plástico porque hay sinapsis. Y gracias a esta plasticidad y de esta sinapsis aprendemos. Ah, pues una sustancia que provoca que esto y facilita y estimula que este proceso se haga, ¿cómo la obtengo? Moviéndote. Toma ya. Pues, mano. Mirad, quiero explicaros un poco esto. ¿Sí? Habéis hablado, oído hablar de la neuroplasticidad. Es la propiedad del cerebro a partir de la cual nos adaptamos a cualquier cambio. Aprendemos y transformamos la realidad, sinceramente. ¿Cómo funciona un poco esto? Mirad, este hombre que es que sin neuroimagen se inspiró un día y dijo, ay, yo creo, estoy casi convencido que cuando hay un estímulo en el entorno una neurona no se activa sola. Se activan conjuntamente con una serie de neuronas. ¿Vale? ¿Y qué pasa cada vez que tras un estímulo un conjunto de neuronas se activan? Que entre ellas se establece una relación duradera. ¿A cómo llamamos esta relación duradera? Red neuronal. ¿Sí? Vosotros, ahora mismo, estáis creando la red neuronal de Laia Mestras. ¿Sí? No me conocíais antes, ahora me conocéis, sabéis que soy una flipada, que no me compraría un coche así. ¿Sí? Tenéis mi fisonomía, mi tono de voz, se está creando esto. ¿Sí? ¿Y esto gracias a qué? A la sinapsis entre neuronas. ¿Vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que cada vez que hay un estímulo, ¿sí? Hay un cableado nuevo entre diferentes neuronas, una asociación nueva entre diferentes neuronas. Y que cada red neuronal es la representación de la realidad. No hay realidad soñada, vivida, heredada, imaginada, experimentada, que no esté cartografiada en el neocórtex en base a una red neuronal. ¿Sí? Vale. Y esto es súper dinámico, porque es constante. Por eso, hay neurocientíficos que dicen, no podemos decir una representación, porque esto ya es estático. Entonces, ¿a qué nos llega esto? A que perfectamente, podríamos decir que no utilizamos nunca el mismo cerebro dos veces. Es decir, os vais a ir de aquí con un cerebro diferente. ¿Os habéis despidido de él esta mañana? Porque os vais a ir con otro cerebro. ¿Por qué? Porque estáis creando redes neuronales que se conectan con otras que ya tenéis y que, uuuh, hay una revolución. Entonces, yo tampoco, evidentemente me voy a ir con otro cerebro. Voy a llegar, voy a Barcelona y diré, Barcelona, tengo otro cerebro. Y mañana también, y por eso, el señor Magistretti es un señor que explica de forma muy didáctica la neuroplasticidad. Dice, oye, no pensamos nunca dos veces una cosa con el mismo cerebro. Impresionante. ¿Por qué? Porque esto nos abre a un paradigma de infinitas posibilidades, que es lo que somos gracias a tener un cerebro así. ¿Vale? Cada estímulo propuesto, ¿sí? El cerebro recablea ligeramente su estructura física y son estos cambios responsables de aprendizaje y la memoria. ¿Qué hacéis con vuestros alumnos? Proponéis estímulos, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Qué hacen miles y miles de docentes de todas las materias cada día? Programar unos estímulos que recabeleran ligeramente el cerebro de los alumnos y que, cuando esas redes neuronales se hagan estables porque se repiten en el tiempo, tendremos unos hábitos ahí. ¿Sí? Eso quiere decir que tenemos un trabajo, una profesión importante, muy bonita, ¿no? Porque cada día vamos a la escuela sabiendo que aquello que hacemos transforma el cerebro de nuestros alumnos. No me lo toméis a transformar, hay gente que dice ¡Uy, transformar, transformar, qué susto! Bueno, es lo que pasa. ¿Sí? Este milagro a partir del cual aprendemos y que es espectacular y que da la procesión de la docencia la seguridad de que siempre que haces algo hay un impacto más bueno, más malo, perdón, ¿sí? Se mejora, se facilita y aumenta gracias a la actividad física. Notición. Esto, una reflexión, solo, nos convierte en agentes libres a la hora de definir hoy cómo será nuestro cerebro mañana. ¿Lo veis claro o no? Porque esto es heavy, ¿eh? Porque si tú decides qué estímulos te pones, estás diciendo cómo tienes el cerebro. Si tú vas y por la tarde ves Sálvame Deluxe por la tele, no es lo mismo que si vas al campo a correr. Y si cada día ves Sálvame Deluxe y el Cámbiame y esas cosas, ¿sí? Tienes un cerebro adecuado a este estímulo que no será el mismo de Easy un miércoles de final de curso, cuando ya estás cansado del curso y todo, en lugar de apalancarte te vienes a un sitio con el esfuerzo que esto conlleva a aprender cosas, obviamente tendrás un cerebro diferente de que si no lo hacieras. ¿Vale? Y encima nos aparta un poco de esto. ¿Sí? Sabéis quién es, ¿no? ¿Qué le pasa, Homer? Siempre la caga igual el tío, ¿eh? Tú dices, sí, sí, tenemos un cerebro plástico. Él no. Pero a ver, ¿cuántos de vuestros alumnos algún día han dicho, no, es que esto a mí no se me da bien, yo soy así. No, no, es que esto a mí, no. Pues, chaval, espabila, porque tienes un cerebro plástico y te voy a costar más o te voy a costar menos de la posibilidad de que con unos estímulos adecuados transformes lo que haga falta. Para, la tienes igual que todos. Y ahora tú estás pensando en algún alumno así, ¿no? Pero, ¿y vosotros? ¿Cuántas veces habéis dicho esto? No, no, es que yo soy así. Uy, es que yo soy impuntual, eso soy así. No, es que esto, no, uy, yo no, yo las tecnologías, no, ya no. Uy, yo el inglés. Bueno, 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 ¿qué quiere decir esto? Pues, quiere decir que te estás engañando. Ponte las pilas y espabila. Cerebro para cambiar, transformar, aprender, lo tenemos. Otra cosa es que nos venga muy bien pensar que, oye, me ha hecho así. Voy a llegar tarde toda mi vida. Y, bueno, vaya a estar haciendo de ahome y, bueno, en ese periodo más, vamos. ¿Vale? Bien. Otra reflexión para acabar la neuroplasticidad. ¿Qué nos indica la neuroplasticidad? Que todos nuestros alumnos puedan aprender y mejorar. Todos. porque todos cuentan con un cerebro plástico. A lo mejor tendremos alumnos que necesitarán muchos más estímulos, muchas más horas, muchos... Pero cuando estéis delante de un alumno que no está mejorando, que no está aprendiendo, su cerebro es apto para ello, ¿eh? Tenemos que buscar la manera porque él tiene la posibilidad de crear estructuras y transformar para cambiar hábitos y aprender. ¿Sí? Muchas veces como docentes nos rendimos a veces, ¿no? Y decimos, es que este niño es imposible. A lo mejor el niño sí, pero su cerebro no. También lo decimos de algún compañero de trabajo. Oye, es que es imposible, eso no se puede. Bueno, potencialmente sí que podemos. ¿Vale? A ver, por lo tanto, que yo haga ejercicio físico y se creen unas sustancias neurotróficas que me permiten crear neuronas nuevas, que por cierto, os he dicho que creamos neuronas nuevas, pero si no las utilizamos mueren, ¿eh? Al cabo de unas horas. O sea, no están ahí para siempre. ¿Vale? Que aumento la actividad del cerebro porque aumentan los capilares, la aplicación, etcétera, etcétera. Y que además la base biológica del aprendizaje que es la neuroplasticidad desde la sinapsis quedan muy mejoradas o posibilitadas a través del ejercicio físico. ¿Cómo no vamos a cambiar el paradigma y la importancia de la educación física, de la actividad, del hecho de movernos? No solo en las escuelas, en todas partes, ¿sí? Ahora os voy a preguntar a Juan, no lo conocéis, pero yo os explico. El chaval, el segundo trimestre le ha ido muy mal. Se ha colgado un poquillo y ha expendido cinco materias. Y una de ellas mates y su padre es matemático. Le ha sentado fatal al hombre porque, claro, él prefería que su hijo fuera más de ciencias, ¿no? Entonces, hay una crisis familiar. Se reúnen todos con el niño, chaval, primero de secundaria, pongamos, dicen, pero ¿qué has hecho? Cinco materias, es que esto no sé qué. Vamos a hablar con la escuela. Reunión. Tutor, psicopedagoga, todo el empaque, ¿no? Allí, y el niño pensando, mierda, mierda, qué liado. ¿Sí? Bueno, vamos a arreglar esto. A ver, tenemos unas clases de repaso dentro del horario que son para niños que les cuesta más. ¿Ah, sí? Pues ya está, apuntado. A ver, pero, uy, cuidado, una de estas le coincide con la clase de educación física. Bueno, es igual, es educación física, no pasa nada. ¿Qué más podemos hacer? A ver, ¿qué hace este niño por la tarde? Uy, este niño es un crack del deporte, juega a balonmano. Ah, sí, ¿eh? Sí, 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 se le da muy bien. Es valorada positivamente por sus compañeros, es muy competente y, bueno, lo tendrías que ver jugando, es que parece otro. Uf, pues tenemos que quitarle, vamos a quitarle porque vamos a poner las clases a repaso. ¿Os suena? ¿Cómo lo cagamos, no? Porque si, una de las cosas que favorece más a que este niño aprenda y aprueba, ¿sí? Es el ejercicio físico y le quitamos todo esto, claro, vemos un paradigma que no puede ser, no se sustenta ya con todo lo que se sabe. Y tú has dicho, no sé quién ha dicho, cada vez menos, es verdad, por suerte, cada vez menos y depende de dónde y depende de la escuela y depende de... Pero es lo que arrastramos y con este tipo de paradigmas en el que a lo mejor ya nos hemos introducido a trabajar como docentes, va una especie de complejo, ¿eh? Que va con nosotros. ¿Sí? Bueno, Juan suspendió más aún, ¿eh? En el tercer trimestre. No, no lo sé, pero espero que no. Pero, bueno, es esto. Ya hemos hablado de los factores neutróficos. Me descuidaba esto. RATEI es un neurocientífico obsesionado por la actividad física del cerebro y la importancia del ejercicio físico. Y dice, mira, la actividad física tiene algunos beneficios que podrían sustituir a los medicamentos del TDA, ¿sí? Del Ritalin famoso, medicamentos como el Prozac y según qué analgésicos. Y... Yo he tenido el privilegio y la suerte de trabajar en la formación profesional de la familia del deporte, grado medio, los módulos, grado medio, grado superior de educación física. ¿Qué nos pasa allí? Que nos llegan alumnos al grado medio que vienen de una ESO súper chunga. O sea, han tenido una vivencia mala. Suspendiendo, agobiando, ¡guau! ¿Sí? Y hay clases en las que tenemos casi un 60% de alumnos diagnosticados con trastornos de aprendizaje, TDA, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, pues el primer año de grado medio las familias nos llaman para quedar y nos dicen, oye, que es que el niño me ha dicho que no se quiere tomar la medicación del TDA ya, que no le hace falta. Ah, sí, sí, el psiquiatra está muy preocupado porque, claro, ¿y qué dice el niño? Pues dice que no, que lo quiero probar y que estás segurísimo que ya no le hace falta. Impresionante. Claro que hay más cosas, ¿no? Como el hecho de poder estudiar algo que te apetece más y como el hecho de que a medida que crecemos el córtex prefrontal madura y es más fácil prestar atención, inhibir impulsos, no sé, tan impulsivos, etcétera, pero ahí lo vemos cada año, vemos cada año como es verdad, claro, allí que tienen actividad física a tope y son niños que aprenden, sí, y son niños que tienen un desarrollo dentro de la FP y después que van a hacer sus grados, sus carreras, ¿eh? Y que dices, bueno, como un chico que no era capaz de aprobarla a eso, después ha sido capaz de hacer lo que le daba la gana. bueno, ahí experimentamos que el ejercicio físico les ayuda mucho, ¿no? Bien. y, ¿no? y, 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 Gracias por ver el video.